¿Sabes por qué falla un disco duro? ¿Por qué pierde los datos? ¿Qué tenemos que hacer para alargar la vida útil del disco duro y sobre todo para que no pierda esos datos? ¿Qué es mejor para guardar los datos a largo plazo? ¿Un SSD o un disco duro? ¿Por qué hago este vídeo? Muy sencillo, hace un mes más o menos hice un vídeo parecido a este pero sobre almacenamiento flash, sobre almacenamiento SSD, donde explicaba cómo funcionaba y si era buena idea utilizar este almacenamiento SSD a largo plazo. Vimos que tanto la temperatura como el uso lo que hacía era degradar el aislamiento que recubre cada una de las celdas, aquí os dejo un vídeo donde está todo explicado y vimos la influencia que tenía tanto la temperatura como el uso. Muchos me preguntasteis en los comentarios si podía hacer un vídeo parecido pero para discos duros, para discos mecánicos y es lo que vamos a hacer hoy. Así que si quieres aprender, si quieres saber cuáles son los motivos que hace que un disco duro pierda los datos, que un disco duro se degrade, quédate y empezamos. Antes de pasar a explicaros los discos duros quiero darle las gracias a GVG Mall por patrocinar este vídeo y ya sabéis que GVG Mall es una empresa especializada en licencias de Windows y de Office aunque también tiene juegos y como ya sabéis yo siempre recomiendo tener todo legal, no tener nada pirata porque las largas son todo problemas y vamos a ver cómo por el precio que tiene no vale la pena piratear así que venga vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVG Mall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo basta con ir a cualquiera de las licencias le damos a comprar ahora vemos que el precio es muy barato es de 20 euros pero tenemos un código de descuento en las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros es decir un descuento del 25% y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro vamos a ajustes y nos dice que no está activado hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto la metemos y le damos a siguiente está verificando que sea un código correcto evidentemente es correcto y ahora le damos a activar y ya está nos dice que ya está activado que nuestro Windows ya es legal en primer lugar tenemos que entender muy bien cómo funciona un disco mecánico para luego entender qué es lo que puede hacer que falle este disco mecánico un disco mecánico funciona básicamente como un ordenador exactamente igual que como os comentaba con el almacenamiento SSD que tenemos en un ordenador tenemos un almacenamiento tenemos algo que piensa la CPU el procesador tenemos una RAM y eso es básicamente un ordenador cómo funciona un disco mecánico por de una manera también muy parecida tenemos básicamente lo que sería el almacenamiento que serían unos platos donde se graba de manera magnética la información después tendríamos un procesador una CPU que lo que hace es controlar todo el sistema y luego tendríamos también una caché que sería como si dijéramos la RAM vamos a verlo en un dibujo y lo vais a entender muchísimo mejor aquí podemos ver las partes mecánicas de un disco duro que es lo que tenemos en primer lugar tendríamos esto de aquí que sería el plato o los platos generalmente ahora los discos duros tienen varios platos y en estos platos es donde se graba la información porque se graba de manera magnética luego por otro lado tendríamos aquí el motor este sería el eje y el motor que lo que hace es girar los platos y luego tendríamos aquí el cabezal este sería el cabezal que haría la lectura y la escritura de los datos y este sería el brazo y este brazo se movería y iría a buscar la posición tanto para lectura como para escritura a través de esta parte de aquí que es el actuador que tiene unos imáner de neodimio muy potentes y lo que hace es mover el brazo y mover el cabezal a donde le haga falta y después en la parte trasera del disco tenemos una placa PCB con todos los componentes electrónicos que es lo que tiene en primer lugar tendría esta parte de aquí que sería el procesador el cerebro del disco duro después tendría esta parte de aquí que sería la caché básicamente se asemejaría a lo que sería una ram dentro de un ordenador después tendríamos esta parte de aquí que es el controlador vcm del motor que lo que haría sería controlar la rotación del disco y la posición del brazo estas dos partes de aquí estas y estas serían los sensores de vibraciones para poder controlar las vibraciones y poder intentar corregir las vibraciones que se produzcan dentro del disco este chip de aquí sería como la bior de un ordenador sería la rom que lo que hace es que cuando eléctricamente alimentamos el disco lo que hace es iniciar el disco para que el procesador sepa lo que tiene que hacer ahora que ya entendemos cómo funciona un disco duro vamos a ver qué es lo que hace que este disco duro falle en primer lugar tenemos el efecto de la temperatura igual que nos ocurría con los ssd porque muy sencillo cuando llegan los calores ahora estamos ya en plena ola de calor ya ha llegado el verano ya hace calor pero cuando llegan los primeros calores hacia la primavera y sobre todo en los días más calurosos como tenemos ahora es muy habitual que yo reciba correos o las empresas de recuperación de datos exactamente lo mismo de gente que te dice de repente el disco ha dejado de funcionar ayer el disco iba bien y de repente se ha roto de repente no se ha caído no se ha llevado ningún golpe pero de repente ha dejado de funcionar porque se debe esto qué influencia tiene la temperatura muy sencillo tiene la influencia de la dilatación como hemos visto el disco mecánico tiene partes móviles tiene un plato que va girando donde está la información magnética luego la aguja que va a posicionarse tanto para grabar como para leer los datos de ese plato magnético y que ocurre que todo en esta vida con el calor se dilata y con el frío se contrae eso es habitual eso le ocurre a cualquier elemento físico que ocurre que el cabezal cuando hace una lectura una escritura dentro del disco magnético dentro de lo que es el plato que ocurre que estamos hablando de nanómetros tened en cuenta la cantidad de información que tiene un disco duro y el posicionamiento se hace a través de nanómetros de distancia es una distancia muy muy pequeña por lo cual en el momento que tenemos dilataciones por el calor aunque no se haya llevado ningún golpe aunque dentro tengan helio aunque no tengan oxígeno o hayan sacado todo el aire aún con todo que es lo que ocurre que se producen deformaciones que se producen dilataciones y hace que esas dilataciones donde la aguja va a buscar una información o va a grabar una información no coincide donde teóricamente debería estar información porque ha habido una dilatación se ha hecho más grande ese plato y hace que falle en el momento que falla que es lo que ocurre que muchas veces el sistema operativo intenta corregirlo y muchas veces también lo que ocurre es que el sistema operativo directamente lo que hace es como explicado de una manera muy rápida se hace un lío y acaba machacando toda la información del disco porque no es capaz de encontrar los sitios donde tiene que leer o los sitios donde tiene que grabar esa información dentro del plato magnético ese es el motivo por el cual el fabricante en la ficha técnica te indica el máximo y el mínimo de temperatura el rango de temperatura en el que tiene que trabajar el disco duro pero no es cuestión de que lo tenga siempre dentro de ese rango es que no haya variaciones muy bruscas si tú tienes un disco duro que lo tienes por ejemplo metido en un NAS que tan pronto lo enciendes como lo apagas como que la refrigeración no es óptima que tiene subidas y bajadas muy bruscas de temperatura esos desajustes térmicos es más fácil que se produzcan si tiene subidas muy bruscas de temperatura y es cuando el disco falla y ese es el motivo que si no tenemos una temperatura controlada por eso en los centros de datos la temperatura es controlada porque el calor le va mal a cualquier aparato electrónico tenemos que tratar de tener siempre el disco duro dentro de un rango de temperaturas lo que sea como en el caso de un centro de datos pero sí que no tengan muchísimas oscilaciones térmicas y evidentemente otro motivo de que falle un disco duro es por una caída o por un golpe ese sí que ya lo conocéis todos vosotros y por qué ocurre exactamente por lo mismo porque en el momento que se te cae o que recibe un golpe internamente mecánicamente se desajusta y ya volvemos a lo mismo el cabezal no es capaz de encontrar la posición dentro del plato porque se ha desajustado se ha movido y eso sin tener en cuenta con que directamente de la caída se haya roto internamente el motor se haya partido el plato el cabezal haya golpeado de repente el plato del disco porque está en una distancia muy pequeña lo haya golpeado y en ese momento se haya estropeado el cabezal pero quitando de que sea la rotura física de algún componente mecánico en el momento que se desajusta lo que ocurre es que ya el cabezal no es capaz de encontrar su posición otro motivo muy habitual porque fallan los discos mecánicos es por problemas eléctricos bien por una subida de tensión o por un corte repentino de suministro eléctrico en el caso primero en el caso de una sobretensión que es lo que ocurre que como hemos visto al principio del vídeo tiene componentes que son electrónicos tiene unos chips tiene una placa una pcb donde están todos los componentes electrónicos de la nan del procesador de todo y si hay una sobretensión alguno de ellos se puede quemar y por lo tanto deja de funcionar eso en primer lugar y luego en segundo lugar es el corte repentino de suministro eléctrico que ocurre que cuando de repente se corta el suministro eléctrico no le da tiempo al cabezal a volver a la posición de reposo y que es lo que ocurre que cae directamente sobre el plato del que está girando cae sobre ese plato y lo que hace es o bien dañar el plato o dañar lo más normal es que se dañe el cabezal se dañe el cabezal y evidentemente ya no puede leer la información porque está roto y lo bueno de esta avería es que es muy fácil de prevenir porque porque basta con colocar un sai colocamos un sai que es una especie de batería yo he explicado en muchos vídeos es una especie de batería que en el caso de que haya un corte de suministro eléctrico va a seguir alimentando al equipo y aparte nos va a filtrar todas sobretensiones de tal manera que vamos a tener nuestros discos siempre protegidos y ahora que ya conocemos todo esto viene la siguiente pregunta es buena idea guardar datos a largo plazo dentro de un disco mecánico es decir puedo meter yo datos dentro de un disco mecánico sacarlo del ordenador del servidor de donde sea meterlo en un cajón y esperar que dentro de unos años esos datos llegan ahí pues la respuesta es que no siempre es buena idea porque muy sencillo porque muchas veces tenemos lo que se llama fricción estática el problema de fricción estática dentro de un disco duro que es esto muy sencillo es la fuerza inicial que tiene que vencer el cabezal el brazo para empezar a desplazarse para iniciar el movimiento para ir a posicionarse dentro del plato todos sabéis que cuando nosotros empezamos a mover algo cuando nosotros queremos mover un objeto al principio tenemos que hacer más fuerza que ocurre que cuando ese cabezal cuando ese brazo lleva muchos años parado se queda como si dijéramos enganchado se queda como engarrotado y la fuerza inicial es más fuerte porque está como no soldado pero está como agarrado vale entonces qué es lo que ocurre que no tiene fuerza para romper esa fuerza inicial para empezar a moverse ocurre lo mismo cuando tú dejas una llave muchísimos años cerrada y luego la quieres abrir se ha quedado agarrada y ya no la puedes abrir pues ocurriría algo parecido en este caso que se recomienda se recomienda hacer lo mismo que os comentaba con los ssd cada cierto tiempo evidentemente no hay que hacerlo todas las semanas ni todos meses pero a lo mejor una vez al año conectar ese disco para forzar a que se mueva ese cabezal para que las partes móviles de ese disco duro se muevan que cojan como si dijéramos otra vez juego y ya está y luego lo desenchufa lo desconectas y otra vez al cabo de un año de dos años vuelves a hacer lo mismo porque un disco duro que está mucho tiempo parado puede tener este problema mucha gente se piensa que es por el motor que el motor no gira pero generalmente el motor cuando falla es nada es un 1% de los casos generalmente es este fallo este movimiento de fricción que es lo que hace que este movimiento inicial se quede como enganchado y no pueda desplazarse básicamente estas son las principales causas que hace que un disco duro falle evidentemente luego está el desgaste mecánico por el uso un disco duro no es eterno un disco duro tiene una solar de funcionamiento precisamente porque tiene partes móviles queréis que no hay un cabezal que se va moviendo un plato que va girando hay un motor hay unos rodamientos todo eso tiene un desgaste mecánico que a lo largo de los años o a lo largo de la solar de funcionamiento van a sufrir un desgaste y van a hacer que el disco duro falle pero lo que os acabo de comentar son fallos que son producidos básicamente por un mal uso y ahora qué pasa si por algún motivo nos falla un disco duro por alguno de los motivos que os acabo de explicar nos falla el disco duro y queremos recuperar los datos pues muy sencillo en el caso de los discos duros la información es mucho más fácil de recuperar que en un almacenamiento ssd porque por lo que os he comentado al principio del vídeo en un almacenamiento ssd lo que ocurre es que las cargas eléctricas la información que está dentro del ssd se pierde porque falla el aislamiento por el motivo que sea por lo cual es muy difícil de recuperar la información pero qué ocurre en el caso de un disco mecánico pues que generalmente esa información permanece siempre dentro del plato la información permanece dentro del plato o dentro de los platos que hay dentro del disco duro esos platos están magnetizados y la información permanece ahí por ejemplo que ocurre en el caso de una sobretensión de un fallo eléctrico pues es tan sencillo como ese pcb esa placa arreglarla ese componente que se ha quemado lo arreglamos y volvemos a tener toda la información que ocurre en el caso de que sea un fallo mecánico bien sea porque se nos ha caído por un golpe porque se ha roto el cabezal por una deformación que es lo que se hace en estos casos como la información sigue estando dentro de los platos que es lo que se hace en las empresas de recuperación de datos lo que hacen es abren el disco extraen esos platos con la información y vuelven a montar esos platos en otro disco lo que hacen es volverle a colocar otro cabezal otros brazos otro motor colocan esos platos dentro de un disco duro nuevo lo vuelven a montar todo y vuelven a leer la información porque tenemos que tener claro que la información está siempre dentro de ese plato quitado que ese plato se parta físicamente que incluso en esos casos hay veces que lo consiguen arreglar o que lo desmagneticemos pero no es muy habitual porque tened en cuenta que dentro del disco esos platos están aislados de tal manera que si pasamos un imán pequeñito si hay algún campo magnético no es capaz de desmagnetizar el plato del disco duro siempre vamos a tener la información en ese plato y ese plato lo podemos montar en cualquier sitio y siempre vamos a poder recuperar la información es caro porque es un proceso que hay que hacerlo de manera manual hay que llevarlo a un centro de recuperación de datos pero que sepamos que se puede hacer y como conclusión que podemos decir de los discos duros que generalmente siempre vamos a poder recuperar la información eso es algo muy muy importante que le afecta la temperatura exactamente igual que a todos aparatos electrónicos tenemos que tener muchísimo cuidado con el rango de temperatura y sobre todo que tenga oscilaciones de temperatura mucho cuidado también con las vibraciones ya doy por hecho que no le vais a dar golpes al disco duro las vibraciones también afectan mucho a los discos duros ya sabéis que tiene unos sensores que van a corregir las vibraciones o tratan de corregir las vibraciones por eso tenemos los discos duros más enterprise los discos duros que van enfocados a servidores en función del número de bayar de los servidores son de una calidad o de otra precisamente por estos sensores antivibración pero en el caso de que tengas un nas que lo tengas por ejemplo en tu casa unas pequeñito y que lo tengas al lado de la televisión o de un aparato de música con altavoces potentes ten cuidado porque las vibraciones a la larga son malas para un disco duro y le acortan la vida y bueno espero que con este vídeo hayas entendido muchísimo mejor cómo funciona un disco duro qué cuidados tenemos que tener y como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compartilo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye